No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré no había testigos y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país Ay, si hablara el río Bravo, que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Westlaco y San Antón Y está en Malaman en mi canción Texas es Texas, muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la Unión Americana Illinois, California y Tennessee Sí, pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Adiós Laredo Westlaco y San Antón Adiós 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 Adiós